Así que vamos ahora a volver a los capítulos. Este fue, vamos a revisar todo lo que hice. 28, 28, febrero 28. Este fue mi primer call que hice para que ustedes prestaran atención. Así que observen lo que hay. Ok, tenemos muy neutral los mercados. Sideline. Ok, hubo un alumno que me preguntó cómo íbamos a tener el día para la COA y le dije exactamente así. Ok, teníamos cinco centavos negativos. Bitcoin, ya voy a eliminar esto del watch list, cinco mil dólares con respecto al cierre del día anterior. Después vamos a revisar lo que calculamos ayer en la Bitcoin. 2 y 55 de la mañana. Así que ya teníamos un poco de dirección en los mercados. 5 y 36 de la mañana. Vuelve a tener dos centavos. Así que estuvo muy flat. Tan flat, tan flat, tan flat. 27, no, 23 centavos. 28, 77 centavos. 29, 69 centavos. Está colisionando todo el mundo. Y cuando tenemos un periodo de colisión masiva, ¿qué tipo de comportamiento tenemos, Daniel? Tenemos un sideline. Un sideline. Porque tenemos promedio que aquí abajo construyen soporte y tenemos promedio que aquí arriba construyen resistencia. Pero muy ajustado. Muy ajustado. Así que esto significa que el mercado está buscando sideline. Esto necesito saber por qué hubo tal incremento. Porque no había manera de entender eso. La apertura fue extraordinariamente sideline. Esto no es real. Así que necesito que revises eso. Lo revisé dos veces, maestro, en la apertura. Justamente por eso. Es impresionante. Pero sí. A ver. A ver, hay algo aquí. Cuando tú tomaste este número, ¿a qué hora era? 8 y 57. ¿Verdad? Sí, maestro. Ok. ¿A qué hora fue que reportaron las cifras de la inflación? 8 y 30. 8 y 30. Ustedes tienen que tener esto con mucho, tienen que medir esto con muchas pélpicas. Porque ninguno de ustedes pudo incluir hoy nada, ninguna vela posterior a las 8 y 30. Porque son velas fundamentalistas, no tienen nada que ver con la realidad. Porque no tenían nada que ver con la realidad, tu nivel de sobreventa y sobrecompra. No estaban ni, 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 ni. Y parra, y tú, y todo el mundo se fue con las E más 3 y E más 9. No, porque miraron las últimas 4 velas. Para las 9 y 24, ustedes miraron las últimas velas y discriminaron todas las anteriores. Y, quiero que lo entiendan, hay que ir mejorando, hay que meterle ciencia a esto, esto no puede ser tan automático. Porque Milton tenía 26, 49, 26, 33. Ok, pero yo les voy a enseñar lo que yo tenía, al lado de la de Milton, Milton 49, porque Milton incluye un grupo de velas, de hasta 15 velas. Yo tengo 41, él saca 49 creo, yo tengo 30, él tiene 33. Pero, ¿quién me habla de estos dos números míos? ¿Quién me habla de esos dos números? Los mismos de ayer. Hay espacio muy estrecho. No, los mismos de ayer. Perdona, yo no hice la pregunta correctamente. Esos eran los números míos de ayer. Yo no pude cambiarlo hoy. Yo no pude cambiar. Yo no pude cambiar mi rango. Yo no los pude cambiar. Quiero que lo entiendan. Voy a anotar aquí, 26, 41. Y 26, 30. Y ayer. Clases en vivo. Esto fue 27, 27. Vamos a buscar clases en vivo. Ahí está. 26. Estos son los otros números. La autocorrección. Ahí, 26, 41. Día 28, 9 y 17. Esto se llama análisis técnico y fundamentalista. Esto, Milton y Ortigosa. Esto no es data entry. O sea, esto no es entrada de datos. No estamos en el negocio de entrar datos. Estamos en el negocio de ver y digo, jurado, el juez le dice al jurado, no escuche esta evidencia. Y cuando el jurado vota, señores, el juez dijo que no miraran quién tenía el cuchillo en la mano. Que no es una evidencia. Y el jurado no puede tomar una decisión basada en esa evidencia. Eso pasa en el sistema de leyes americanas. Así que, 26, 41. Porque cuando yo abro, cuando yo abro, el día 29, estamos en las velas de hora. Yo quiero que me digan por qué yo eliminé de mis cálculos este grupo de velas. Y ustedes se fueron con la lectura de la respuesta del mercado que todo el mundo hizo lo mismo cuando reportaron que la cifra de la inflación un poco elevada, un poco más alta, pero como se había anticipado. O sea, que este grupo de velas súper, súper miren el volumen que tenían súper, súper miren el volumen que tenían. Vamos a ver si logro encontrar aquí, ahí, aquí. Miren el volumen que tenían. necesito que necesito que necesito que sean objetivos porque todo el mundo hoy me trajo niveles de cálculos que estaban pero, pero, pero muy lejos, muy lejos. Vamos a buscar velas de 5 para ver cómo hizo la respuesta. Volumen 7,000, 1,700, 5,400. Y yo tengo que tener claridad que esta vela que pone el mercado en ese rango tiene 237,000, 122,000, 92,000 casi, 45,000. Y estas son las que pertenecen al rango, al rango de 41 a 30. entonces hay que tener mucha objetividad acá porque entonces ustedes no tienen capacidad para negociar según el calculador sino ya me estoy dando cuenta que ustedes están haciendo alción de precio y alción de precio es adivinar alción de precio es adivinar nosotros aquí hacemos análisis y el análisis era claro de que ustedes tenían un corto para un largo para un largo estaban totalmente a ver dónde está parra un largo 60, 40 eso fue lo único que me gustó del largo del 60, 40 sino sabíamos que eso significa que era sideline sideline en qué momento era sideline pero miren los niveles de sobrecompra sacaron miren todos los M3 que sacó esto estaba macheteando y tú 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 no señores hay que revisar muy bien no una vela sino un periodo para poder saber que por ninguna razón ninguna razón yo no vi otra cosa ahí 8 y 59 al COA vamos a ver ahí está vela de día 8 y 40 aquí está el primer reporte que yo hago 8 y 40 los mismos niveles máximo intermedio máximo tu nivel de sobrecompra no podía estar en el nivel de intermedio máximo no si anoche eran 2 centavos hoy en la madrugada eran 2 centavos pero las 8 y 30 se disparó 40 centavos tú no podía pensar que ese era el nivel de sobrecompra significa que ya el mercado había que vender todos esos máximos íbamos para corto así que hay que tener mucho cuidado señores mucho cuidado mucho cuidado vamos a buscar aquí ahí está la lectura del reporte de la inflación ha provocado una sobrecompra en todos los mercados voy a buscar vender todos los máximos rechazados todo lo que sea rechazado en los máximos lo vendo y ahí aparece esto fue 8 y 59 9 y 1 minuto vela de hora la segunda vela el máximo inferior que más había que ver ahí Daniel que más había que ver ahí Milton vamos que más tenían que ver ustedes ahí que más el cuarto el cuarto el cuarto el tiempo del swing había que ver el tiempo del swing el tiempo del swing le quedaba una vela más así que esto es lo que diseño para tener una idea dónde voy a ir ni cercano esto fue bien aquí ya se acabó así que en la clase de la apertura la clase de la apertura vamos a traerla voy a no quiero ponerla porque duró mucha la apertura mucha la apertura vamos a ver si puedo encontrar algo que sea más fácil para no 29 de febrero y esto que está haciendo aquí esto esto se ve así en el en el en el video de youtube pero por qué está haciendo esto así la cámara no sé no ya no puedo usar esta capacidad seguro que se ve así todo el video también 69 está cambiando la conexión no 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 se ve así no no se ve así no en el video no se ve así no ahí está ahora se ve bien no en el video yo te yo pregunté en el video se veía así y me dijeron sí no en el video de youtube no se ve así pero cuando abro el fichero cuando abro el fichero así que les voy a para no poner muy largo el video porque duró 43 minutos fue desastroso voy a tratar de hacer una una narrativa para que sea rápido así aquí estoy explicando aquí estoy explicando que es donde he estado aquí estoy explicando lo que ya habíamos visto como yo lo calculaba 9 y 29 observen ya estaba rechazando los máximos los máximos este es el cierre de ayer día 28 este no tiene postmarker 9 y 29 y 37 ema 200 y ahí estaban los niveles donde debería estar el mercado siendo negociado 9 y 30 esto fue un desastre y todos los operadores salieron bien Otigosa salió muy bien Parra y Milton me dijeron que salieron bien Marco salió bien entra en el área ahí vamos a ver que fue ustedes escuchan esto 61 26 6 ustedes escuchan eso ustedes escuchan el pero aquí no se escucha no se escucha ustedes no escuchan esto si o no 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 se escucha para ustedes no se escucha vamos a poner unos minuticos aquí nada más del cierre del cierre del corto 1 el costo la primera entrada 61 fue mi primera entrada para el corto máximo rechazado escalando otra vez 61 miren la gráfica de la derecha 50 50 no voy a permitir negocios sobre 50 50 no quiero hacer un scalping pero no quiero estar expuesto con con la actividad negativa que está haciendo el mercado una actividad negativa no es un comportamiento negativo ahí estamos cerrando ya no hay más nada cerrada toda la posición no estoy muy cargado pero estoy cerrado ya estoy por debajo de más 200 nivel de sobrecompra la apertura 61 vamos a buscar 61 como mi vélula bajo todavía 100 quiero 17 78 observen todo el sideline observen todo el tiempo una locura 78 78 tres entradas tres entradas negativas estoy sobre el tren y vendiendo 65 contra cost centrados vimos histórico entrada la de cristal porque está cerrando por encima ¿por qué tiene ese comportamiento el mercado ahí? porque ahorita dije un mercado negativo no significa que esté en rotación negativa un mercado negativo que quise decir yo que tenemos un mercado negativo que quise decir yo un mercado negativo significa que no tiene suficiente volumen no es un mercado positivo no que vamos a la alza yo quiero oír a largo o a corto pero ir con fuerza y miren todo el tiempo que está ahí ¿por qué? ¿por qué está haciendo ese comportamiento el mercado ahí? ¿por qué? vamos Otigosa dispara ¿por qué está haciendo ese mercado ese comportamiento? que en distintas temporalidades los promedios están no 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 mírame 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 no sé entre EMA50 y EMA200 ¿por qué el mercado está hace ese comportamiento? porque estaba muy sobrecomprado y está en la zona de EMA20 ok ¿por qué el mercado está haciendo ese comportamiento? empezamos la narrativa que tenemos el rango 69 centavos hoy señores y que esto está colisionado y que hay un promedio están tan colisionados que un promedio produce soporte y el otro promedio produce resistencia esto es lo que estábamos hablando al principio ¿qué otra cosa genera esa conducta en esa área? ¿qué otro factor en esa área? y yo lo que quiero es que las personas ganen ganen claridad ¿qué es lo que pasa en esa área siempre? a ver ¿qué es el otro factor? vamos a imaginar que no tenemos una colisión de promedio ahí está colisionando todo el mundo menos EMA200 todo el mundo ¿qué otro factor genera que el mercado se comporte sideline? el balance de liquidez ni falta ni sobra de liquidez vamos a ver aquí nada más hablamos de falta ¿cuál es el otro factor? ¿cuál es el otro factor? zona de balance EMA20 EMA20 zona de balance tienen que tienen que darse cuenta señores la vida es así no presenten no lo duden EMA20 cada vez que ustedes se encuentren con EMA20 por favor yo ahí entre tres veces y las tres veces me fui con cuatro centavos negativos seis centavos y medio negativos y yo quiero que ustedes comprendan hay un factor esencial en este negocio que las personas que ya son profesionales acá están olvidando miren cuando para cuando para que para cuando Tigosa hace esto cuando él hace eso es para sacar cuál es la capacidad que tiene el mercado para hacer un swing ya sabemos que estos 16 centavos no son buenos se calcularon basado en estas últimas tres velas en la última vela de cinco en la última vela de dos y había que haber tenido un sentido común porque la realidad 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 era esta vela él saca los datos de esa vela antes del reporte y miren cómo fue la vela del día anterior entonces necesito que Tigosa es el mejor haciendo cálculo Tigosa es el mejor que está haciendo cálculo tiene este problema una vez cada 35 o cada 70 esto hay que mirarlo cuando Tigosa termina de 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 cargar estos datos tiene que mirar qué es lo que juega porque aquí caímos cuánto es cuánto porcentaje cayó el mercado en velas de hora cuánto cuánto es 13 cuánto es cuánto es 33% no puede ser 33% estamos hablando de 40 a 13 36% 300% dice Henry quién me calcula eso a ver de 13 a 39 cuánto aumentó vamos a ver si 13 es 100 cuánto es 39 regla de 3 39% entre 13 aumentó un 300% así que cayó un 300% y ustedes tenían que saber qué significaba eso tú no podías traer un incremento de si 3 es 100 cuánto es 16 16 por 100 entre 3 un 533% no podías haber aceptado ese número así tú tenía tú no estabas con una farmacológica estabas con Alcoa y hay un reporte a las 8 y 30 ustedes están suscritos a McEwash a Yahoo finanzas para que le traigan esos datos entonces ustedes sabían que a las 8 y 30 les llegaron cuatro correos electrónicos y los cuatro diciendo esto tun 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 así que ya yo sabía que el pump que tenía Alcoa no se debía al dividendo de ayer el dividendo de ayer el dividendo de ayer ayer dijimos Milton está ahí si maestro que dijimos ayer de esta vela que en algún momento íbamos a ver que fue lo que pasó a mí no me llegó el reporte del dividendo si me llegó me llegó el 26 y se me olvidó así que qué cosa es 66 que me publicaron ahora una nota de 66 es el por ciento de 39 a punto 3 cómo es posible tienes que tienes que decir cuánto es 100% de 39 es 19 así que calculen bien los porcentajes así que no puedes poner estos números porque y esto es lo que yo quiero que Milton sepa porque Milton esta semana se metió en un scalping creo que fue un scalping miren este día fue este día 27 miren la vela miren la respuesta a las 8 de la mañana antes de que esta vela terminara miren los números y miren el comportamiento de la vela fue una vela extraordinaria especialmente extraordinaria y fue el 27 así que esta vela fue cuando hicieron el reporte de los dividendos y el 28 alguien publicó y es la nota que publicó Milton porque yo a mí no me llegó de la compañía Alcoa y yo estoy suscrito a la compañía ningún reporte que justificara eso así que tienen que estar prestando esto pero esto es lo que yo quiero Milton Milton escúchame esto no te pongas en negación en deny tú cuando abres el mercado todos los días nunca vas para day trade porque todos los números que ustedes calculan duran una hora nada más en el mercado así que ustedes están trabajando con estos entornos vamos a descontar los grandes esto es lo que hay casi todos los días y la clase de hoy de la apertura constantemente estoy cerrando scalping con pérdida bajo el modelo de scalping si tú estás cerrando yo quiero que tú entiendas si tú estás cerrando si tú revisas todo lo que tú has hecho hasta ayer hasta ese día que te dejaste la posición abierta qué hiciste con la posición dime Milton qué hiciste con la posición de corto no mejoré mejoré el precio y lo logré sacar ok ok yo quiero que tú entiendas Milton porque vendiste en 25 47 un corto tú vendiste un corto acá en esta área en el mínimo de un swing y no tan mal para un scalping muchos de ustedes quedaron colgados acá con largos en el máximo del swing y así aquí quedó en corto otro alumno diciembre quedó parra en corto en una situación como esa así que ustedes tienen que poner alguna letrero en la pared estoy en el mínimo del swing para que no se te olvide que no te puedes quedar haciendo la posición contraria al mercado pero si tú estás negociando scalping Milton olvídate si te pasas tres días cerrando cuatro seis centavos en pérdida olvídate no 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 voy a cerrar otros cuatro centavos no no tengas ese pensamiento porque convertiste cuatro centavos en day trade 48 centavos y llegaste a un dólar negativo pasaste de scalping para day trade y de day trade para swing trade no no hagas eso porque lo has visto en manos de otros operadores muchas veces y tú siempre te dijiste que no ibas a hacer eso si tú abres seis centavos para scalping de seis a ocho centavos y tu posición está en el medio de seis a ocho centavos sin razón de ningún tipo y te das cuenta que entraste mal ciérralo tú estás abriendo y cerrando scalping no importa porque el concepto del scalping es ganas poco pero pierdes poco en scalping ya yo estoy haciendo scalping de dos mil acciones hoy yo negocié once mil cuatrocientas cincuenta y dos acciones en el último swing once mil cuatrocientas cincuenta y dos acciones la última orden nada más me tomaron las últimas mil acciones que pedí comprar y nada más me negociaron noventa y cinco ya yo dije ya no pongo más ninguna orden ok así que vamos a a seguir miren todo el tiempo por donde va miren donde está EMA 20 haciendo también 2682 estamos en 2680 sobrecomprado muy sobrecomprado mire que tiempo vamos 946 mira cómo está eso ahí 76 sobrecomprado en velas de ola particular y ahí entré varias veces una doji muy partida vamos ahí está ya ruptura 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 86 88 cerrando cerrando ya vamos a cerrar corto nos miramos completamente ahí estoy cerrando un corto mirado y me viro 88 otra vez dame 88 otra vez dame 88 otra vez 88 vamos 88 retrocede 91 no estoy dentro todavía dame 88 vamos dame 90 dame 90 cambiando vamos 90 90 90 y cae 85 90 comprado esto qué cosa es vamos a seguir avanzando el papel de el papel de bobo aquí de botonzo 4 centavos mira qué tiempo llevamos 9 y 52 61 voy a cerrar vamos dame 94 y te voy a mantener tiene que venir un rally tiene que venir un rally donde está M3 contra las bandas tiene que venir un rally está muy sobrecomprado tenemos que ir al menos al menos a 27 04 miren eso 27 miren cómo está la vela de hora está sobrecomprado está allá arriba 88 79 la de la apertura y va vamos vamos que tenemos control control de M3 contra las bandas en horario regular vamos nos vamos a quedar ya vamos ahora vigilar M3 vigilar M3 están vendiendo mucho ese nivel 88 santo ciego están vendiendo cerrando vamos a ver cerrando cerrando ahí vamos ahí vamos vamos a cerrar cerrando cerrando ya y ya entraste no aunque se vayan centavos a ti si sigues peleándolo ahí si sigues haciéndolo te vas a llevar el dinero miren son las 9 y 54 y nada más pude hacer un corto que gané un poco de dinero pero para ese momento ya yo había ya yo estaba en negativo otra vez mi corto todo lo que yo gané en el corto yo lo había perdido y ya fue un corto pequeño no dice todo es con calma aquí viene un rally esto es cuestión de esperar nada más miren eso eso fue una locura y aquí abrí corto en 77 creo que abrí corto miren todas las órdenes miren todas las órdenes que están poniendo en el piso 84 84 están negociando bastante ahora 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2007 veces 2008 9 10 12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 cerrando cerrado 88 nada ya vamos a seguir avanzando si se supone que era su mejor opción esa es la opción aquí hay algo que quiero que que me digan entre las dos gráficas cuál era la gráfica ganadora entre las dos gráficas esta es post market este horario oficial cuál de las dos gráficas es la ganadora horario oficial ganador por qué por qué las bandas las bandas del Bollinger se habían tomado una dirección vamos a imaginar porque aquí al final quien ganó fue el largo el largo al final fue el largo voy a poner pantalla voy a poner pantalla oficial se produjo déjame terminar déjame terminar de plantear la idea para que ustedes lleguen a la misma conclusión que yo llegué en ese momento y a veces uno está aferrado a algo aquí está vamos a ver son las 9 y 52 quiero que sepan que esta vela esta vela pertenece siempre a la hora esta que parece que ok así que voy a caminar y yo quiero que voy a usar voy a usar la herramienta mejor voy a usar vamos a sacar esto acá quiero que quiero que dos gráficas horario regular un minuto alcoa vamos para el principio aquí está el principio vamos a abrir las velas ahora vamos a ver un minuto alcoa ahí está vamos a buscar apertura Daniel está ahí Daniel está ahí ok ok Daniel quiero que observes algo porque siempre estoy tratando de yo darme cuenta de esto y a veces uno pasa por alto estas cosas voy a comprimir un poco las velas acá voy a comprimir para que haya más velas voy a hacer voy a hacer lo mismo acá para que haya más velas esto es 10 de la mañana ahí está 10 de la mañana vamos a abrir estas dos gráficas cuál de estas dos gráficas es la ganadora la gráfica que había que ver y por qué a ver qué fue lo que qué fue lo que yo no percibí en tiempo me di cuenta rápidamente como las 10 de la mañana como las 10 de la mañana me di cuenta que estaba mirando la gráfica equivocada la de postmark por qué a ver por qué mercado es mejor que postmark vamos a ver de qué no me di cuenta yo fallo igual que otro operador de qué no me di cuenta yo de qué desarrollo de la anomalía que hacen las bandas del boling share esto fue un pedacito acá que un pedacito acá no tengo ningún problema con eso hay algo ahí más importante vamos a darle prioridades no está mal lo que tú dices no está mal qué exactamente en dónde falle en dónde sí pero tienes que hablarme en español la cruz de vida con horario regular de cruce de 50 contra 200 50 contra 200 tú estás hablando 50 contra 200 acá perfecto claro era una condición que estaban todo el ecosistema perfecto todo el ecosistema perfecto para estar pensando que era largo perfecto lo hablé y se el cola en la mañana a ver qué más busca más las parabólicas no las parabólicas son misceláneos son misceláneos es un uptrend con retrocesos a ver a ver miren por qué a ver por qué no no hagas eso está bien lo que estás diciendo pero no es lo más importante tú viste esto acá una rotación yo no la vi yo no la vi porque yo estoy mirando estas gráficas ok pero sobre por las 10 de la mañana y creo que era aquí me di cuenta que estaba mirando la gráfica equivocada por un solo factor que es un básico muy importante porque EMA20 ¿cómo es? EMA20 el comportamiento de EMA20 está caliente pero no es eso es un básico porque esto es esto es un momento especial una rotación pero no es un básico rotó 50 de forma positiva contra 200 y pone todo el ecosistema haciendo un swing positivo pero no no me di cuenta de eso porque estaba mirando la gráfica equivocada y a veces estoy operando con un postmarket a veces estoy operando con un horario oficial o sea el mercado está dividido en datos que produce el postmarket que es muy débil pero da las anticipaciones de los máximos y mínimos que el mercado después vuelve a retomar porque el mercado en el postmarket a diferencia del horario regular en el horario regular no hubo nunca este máximo así que al rechazar la apertura ya yo sé que el mercado va a buscar estos máximos otra vez en el horario regular no hay estos máximos así que en el horario regular no puedes atarte a un solo horario a un solo tipo de datos porque pierdes la referencia de los máximos recientes que el mercado retoma ok o sea hay que seguir trabajando con todo el mundo por eso uso dos gráficas de un minuto una con postmarket otra sin postmarket pero a veces uno no se da cuenta y yo no me di cuenta no me di cuenta pasado a ver 9 y 30 en 10 de la mañana casi 40 minutos no me di cuenta que uy caramba porque me di una enredada de botonzo no me di ninguna enredada pero negocié un área que no tenía por qué estarla negociando que es toda esta historia de EMA 20 toda esta historia acá perdí el tiempo ahí pero como tengo un concepto de scalping 6 centavos scalping 6 centavos en pérdida no me importa quemé todo el positivo de este corto que tampoco fue una gran cosa fueron 17 centavos que se yo cuánto fue no aquí yo fallé en algo que es un básico en el mercado déjeme abrirlo otra vez las gráficas que falle yo a ver que falle yo miren el rechazo a EMA 200 miren vamos a empezar los básicos los básicos los básicos el mercado abre cae y colisiona con la apertura y eso es un básico significa que va a moverse totalmente contrario a lo que hizo hay un máximo histórico ya tengo una referencia que es 27 08 que fue el máximo de la madrugada y el rango ese máximo de expansión mía era 27 06 ok por eso no puedo aceptar los números de Ortigosa porque contra estos números Ortigosa tú tienes que calcular estas expansiones y nunca el mercado iba a estar ahí en la apertura tú tienes que saber que cuando tú decides estos son mis números tú no estás mirando para acá y tú tienes que decir que esto en la mañana estaba muy lejos de ser posible entonces tú tienes que decir algo hecho aquí mal pero el error mío en la mañana salí muy bien señores salí muy bien 11.000 acciones 11.452 acciones cualquier cosa que le pongas ahí es buen dinero pero qué fue lo que yo fue ahí quién me dice qué fue cuál qué es básico yo le pasé por arriba qué fue porque si yo hubiera detectado ese básico yo en la grabación está esto volvió a la apertura en la grabación está y ya y eso era lógico que yo tenía que esperar que se desarrollara el largo lo que tenía lo que tenía que lo que tenía que ser claro es que mientras estaba en EMA20 yo no tenía que negociar nada aquí entré aquí entré creo que fallé aquí estuve aquí en estas velas abrí largo cerré largo esto fue ahí está el video en qué fallé yo la rotación centrípeta y centrífuga no señores no eso no es un básico eso son eso son las gracias de las rotaciones de los promedios ya te lo dije ahorita no es un básico en qué yo fallé ahí Daniel mira bien ambas gráficas mira yo quiero que me miren la cara y hagan esto que estoy haciendo que lo hice en la mañana ay caramba de las rotaciones a ver ya dijiste rotaciones y ya te dije que eso no es ya te dije que no las leyes quiero rotaciones centrípetas y expansión es un milagro que te da Dios y que tú lo sabes ahí estos son los milagros el milagro de Dios que tú sepas lo que va a pasar no 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 porque era para una vela de un minuto ahí no hay nada con rotaciones sale una positiva sale una negativa sale una positiva no ahí hay una cosa que era muy básico y quiero que lo descubren porque yo lo descubrí a las 10 y 2 de la mañana ya es muy tarde ahí está el video ¿en qué falle yo? la banda superior tomó a EMA 50 ¿cómo es? que la banda superior tomó a EMA 50 sí pero ¿de qué gráfica estoy hablando yo? porque me haces mirar de un lado para otro ¿de dónde estoy hablando yo? a ver ¿de qué? maestro la rotación a ver a ver dejen que el colega explique lo que está explicando porque lo que no quiero es que termine teniendo esa idea en su mente ¿de qué gráfica estás hablando? de la de la gráfica del día de 9 y media a 4 ¿de la gráfica del día de qué estás hablando? del horario oficial maestro estás hablando de 9 y media a la hora escúchame ¿tú estás hablando de la gráfica oficial o la que tiene postmark? de la gráfica gráfica oficial maestro ok ahora explícame qué quieres decir de la gráfica oficial que la banda superior tomó a EMA 50 la banda superior ¿esta es la banda superior? no la de abajo maestro la de abajo por eso estoy perdido tienes que hablarme en español esta se llama BBT bandas de sobrecompra bandas de sobrevenda esta es BBB BBT por eso no logro ubicarme qué es lo que quiere hacer o sea que esta banda las bandas de sobreventa superan a EMA 50 no esto es un milagro esto es un milagro mire que haya rotado es un milagro porque para la vela de un minuto ustedes saben muy bien que una rotación de 50 contra 200 puede quedar neutralizada 7 velas después porque es un minuto ¿qué es lo básico ahí? a ver Milton Milton había dicho la rotación de parabólicas con horario no olvídense no olvídense eso parabólica parabólica ahí no tiene esos son misceláneos porque quiero que lo entiendan aquí era las 9 51 a ver vamos a ver si abro un poco más ahí está vamos a abrir un poquito aquí vamos a abrir un poquito más para que a ver si lo logran ver vamos a ver creo que no sé si me escucha ahí a ver cuéntenme un básico ineludible innegociable y es un título del contrato que tiene las bolsas de subastas para todos los antiguos es un fundamento técnico innegociable no se puede dudar de él es así te guste o no te guste qué cosa es nada que ver que cuando rechaza el mínimo se vuelve a la apertura a ver cómo es que cuando rechaza el mínimo y vuelve la apertura se transforma en positivo a ver de qué gráfica estás hablando de la compost ok yo estuve operando con ella y fallé en cuatro entradas y ustedes saben que con esta no daba un solo fallo por eso hay que descubrir apague el micrófono cuál es el básico que es un es un estándar del mercado de subasta para todos los activos estuvo siempre sobre el área de expansión del activo sí pero me tienen que hablar en español no se hacen cortos oportunistas no 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 me tienen que hablar en español tienen que ubicarme de qué gráfica están hablando señores me hacen me hacen perder mucho tiempo la gráfica que tienen post martes se mantuvo el activo siempre en el área de expansión por encima de EMA20 tú estás hablando que esta gráfica estuvo por encima de EMA20 todo el tiempo la otra la otra esta era la diferencia y aquí nos comimos el maño yo me comí el maño yo no podía dudar nunca si yo hubiera visto eso yo no hubiera hecho scalping yo hubiera hecho day trade hubiera comprado la apertura y hubiera estado esperando hasta ahí hasta hubiera estado esperando hasta que retomara los máximos del post market ese fue el fallo ese fue el fallo ¿cómo es posible que yo hubiera querido abrir tres cortos tres cortos tres cortos aquí ahí yo tengo miren este esta vela no se ven tampoco las cosas hay que ver en cada momento ok esta vela tiene un mínimo de 26 58 mirenla y M20 es 26 48 y yo me comí el maño de venderla no 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 yo aquí estaba comiéndome un maño completo es un concepto que es básico en el mercado en el post market todo el mundo hizo lo mismo abre busca el mínimo vuelve la apertura abre busca el mínimo vuelve la apertura pero no yo no me di cuenta que el mínimo en el horario oficial seguía estando por encima de M20 y entonces había que comprar los mínimos nunca vender los máximos rechazados entré totalmente mal malísimo la idea la idea malísimo malísimo mi entrada mi concepción fue malísima cómo es posible que yo pensara en cortos a ver cómo de dónde yo saqué que yo tenía que estar en corto si yo había construido todo el no esta no es la gráfica ahí está estas cuatro este reporte fundamentalista me borró me convirtió todo en papel sanitario cómo es posible que yo pensara en un corto ya el corto estaba claro porque estaba muy sobrecomprado muy sobrecomprado ya yo sabía que había que vender los máximos y iba a avanzar después buscar yo lo sabía pero qué hacía yo después del primer corto qué hacía yo fajado en todo esta esto es menos mal que no puedo decir miren todas las plataformas mías dicen que es para adultos ok todas las plataformas todo el contenido que pongo es para adultos así que aquí podemos hablar lenguaje de adulto ok no me gusta usar innecesarias expresiones pero esto ahí era un ya ustedes saben lo que quiero decir y ahí hice tres contos en ese tramo tres contos entre 77 y 77 y 84 que estaba hablando yo de 6 centavos 5 centavos cambiando la rotación mía de corto para largo en 5 o 6 centavos no yo estaba comiéndome un maño completo en ese bollo de perra que había porque literalmente había un bollo de perra que me consumió toda la ganancia de mi corto toda la ganancia en mi corto y aquí como ven tomó tiempo suficiente para construir 11.000 negociaron delante de mí creo que conté 12 lotes de 2.000 hacia 2.000 hacia 2.000 hacia 2.000 hacia 2.000 hacia 2.000 y decía y esto qué cosa es esto va a volar y de pronto me llega una por 95 de 2.000 95 no todas no eran mías pero cuando ya vi que una de 2.000 me devolvieron 95 negociado y dijo aquí se acabó así que desde el primer momento había rotación masiva de promedio en el horario oficial y yo estaba atormentado con los cortos y eso es algo que me ha sucedido en 12 meses unas cuantas veces unas cuantas veces como ustedes ven yo estuve despierto casi toda la madrugada una persona neurodivergente una persona neurodivergente tiene una característica muy típica cuando duerme no dormimos mucho nuestra mente las personas autistas hasta T.D.H.L.D todas ellas toda esa familia que construye el mundo neuro tenemos aquí en la mente algo que es impresionantemente es una olla de presión todo el día cocinando frijoles allá de arriba así es la mente de los neurodivergentes en la mañana ya yo estoy tan agotado de lo poco que duermo además estuve detrás del corto de de bitcoin no quiero todavía hablar de bitcoin estuve todo toda la mañana toda la madrugada esperando el corto toda la madrugada esperando el corto vamos a poner velas de 30 minutos acá no sé que hice aquí 30 minutos acá he destrozado esto así que ahorita tenemos que arreglarlo yo no sé aquí bueno ahí estuve esperando toda la madrugada el corto y y vino a suceder después gané bastante plata en la bitcoin después vamos a revisar porque exactamente tocó los tres niveles calculados ahí están los tres niveles calculados así que después vamos a revisar eso pero aquí me comí el maño del siglo y quiero y yo estoy diciendo esto con mucha énfasis para que ustedes no caigan en la trampa de estar muy temprano ok yo me tomo la leche no puedo tomarme la leche muy temprano para despertarme porque entonces no llego a la apertura porque el baño me espera con los brazos abiertos yo tengo que tomarme la leche ya cuando ya empezó la apertura máximo mínimo porque eso yo sé que la próxima hora es lo que voy a hacer al baño porque la leche me pone y el montón de pastillas que tomo es un volumen de pastillas señores y mi hija todavía me pregunta por qué no tomo las pastillas del psiquiatra y quiere que esté zombie el día entero así que es muy difícil en la mañana para mí y muchas veces me ha sucedido eso que tengo rotaciones masivas con el mercado oficial donde tengo un comportamiento contra expansión o contra devaluación y yo no lo veo y voy a tener que anular las gráficas con postmark para la apertura porque ya me ha sucedido varias veces y esto es algo que lo quiero que lo escuche Milton Otigosa Parra todos los que están haciendo la apertura porque muchas veces no he encontrado esto y lo que voy a hacer es sacar los máximos históricos del postmark los voy a marcar en gráfica porque Milton hace una cosa que Milton está ahí ¿Milton está ahí? Sí maestro aquí estoy porque Milton cuando hace su calculador que es muy el sexo todavía no lo podemos entregar a ustedes él hace la salvedad del mínimo y del máximo del día él hace esa salvedad él hace la salvedad de donde están las bandas ¿ok? ¿esto qué es? eso es donde está EMA 50 en una hora en ese instante maestro entonces tienes que cambiarle el color ¿ok? las bandas son negras EMA 50 es roja 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 ¿le puedes poner verde amarilla? voy a buscar como pero lo hago ok si puedes hacerlo para que cuando los estudiantes vean esto es lo que van a tener ustedes muy pronto sepan que este es nuestro destructor de EMA 50 que es la línea roja más grande con amarillo adentro EMA 200 la línea verde con el amarillo el amarillo es el color que indica en todos los recursos humanos todos los recursos humanos del mundo occidental el amarillo es para señalización indicativa ¿ok? indicativa ¿ok? quiero que lo piensen el azul es un color que es muy activo los rojos son muy pasivos la lectura mental cerebro ¿ok? así que el color verde es avanzar color rojo parar el color rojo solo parar ¿ok? color rojo con amarillo es una fortaleza indicativa aquí hay o resistencia muy fuerte o ok gracias Carlos o soporte muy fuerte pero te están indicando dónde está el soporte o la resistencia así que tienes que llevarme este con menor grosor este grosor está perfecto este grosor está perfecto pero rojo con amarillo verde con amarillo para que todos los alumnos sepan y este es el color para los perros y gatos ¿ok? tenemos que construir un modelo porque el 10% de todos los que están aquí hay 47 47 hoy no estamos hoy no están todos los sordos pero casi están todos los sordos pero hoy están ahí el 10% 4.7 de los que están ahí son daltónicos así que tenemos que construir este negocio para que todo el mundo pueda participar no quiero a ningún daltónico viendo color pastel yo soy daltónico al naranja ¿ok? así que tengo suerte de poder ver todo el resto hay días que tengo más agravado el daltonismo hay días que lo tengo más ligero casi siempre está unido al estrés así que esto que estamos haciendo acá es para que pueda estar todo el mundo sobreviviendo en esto así que esto es muy importante falle y a partir de mañana voy a empezar a operar sin postmarket ok Otigosa y Milton porque era lógico lo que hizo el mercado porque nada más postmarket lo último que estaba haciendo postmarket era estar muy sobrecomprado rechazó la sobrecompra muy sobrecomprado muy sobrecomprado miren esto muy sobrecomprado el mercado estaba ya haciendo lo que debería hacer en el horario oficial buscar rotación intermedia y máxima así que eso era un recordatorio de que venía eso ahora oficialmente esto fue una escaramuza de un grupito de negociantes que dio la pauta de lo que viene después así que y que abre el mercado hay que ver dónde está todo el mundo porque lo que si no era duda es que habíamos tenido una rotación masiva de todos los promedios contra quién contra EMA 200 contra EMA 200 y el y el intercambio tan pronto volvió a la apertura nunca no que tampoco que que el ya estoy diciendo ni tan siquiera en el mínimo del día llegó a estar por debajo de EMA 20 esto fue me comí el maño completo me comí el maño completo así que esto a partir de mañana Otigosa Milton por favor trabajen con gráficas sin postmark entendido maestro porque esto era esencial esencial ustedes creen que yo cambio inmediatamente abre la apertura esencial vamos a ver aquí parra 18 centavos positivos dos cortos un largo negativo un largo positivo un corto negativo miren el reguero que hubo en la apertura no había necesidad de nada de eso había que comprar y sentarse y echarse para atrás y esperar porque era una rotación masiva de promedio completo todo el mundo había rotado optigosa a ver que operación tu hiciste me detallaste positivo yo no me dijiste no me hice un poco un corto y después no prosperó mucho y después en un tren en largo en la ruptura en la ruptura no entré en en porque lo vi que estaba ok perfecto ok bueno porque era para haber entrado ahí sin duda de ningún tipo era para entrar este sideline era para entrar porque porque estábamos por encima de M20 solamente había que esperar el avance perdimos así que a partir de mañana voy a trabajar con horario oficial ok para evitar esta dinámica que a veces uno ve un ecosistema que no es el real porque el periodo del postmarket es tan irregular y tan deprimente en el comercio que los promedios colisionan y crean estructuras que no son pero lo único que hay que sacar del postmarket son sus historias ocultas sus historias ocultas porque esto es una anticipación esto es un ensayo ok de la intención del mercado así que señores vamos a terminar Alcoa y